Los logros alcanzados por Panamá y Estados Unidos fueron mostrados a la comunidad marítima durante el Congreso Universal del Canal de Panamá en 1997. En el conclave marítimo quedó muy claro que bajo control panameño, el canal continuaría ofreciendo servicios seguros y confiables a todos sus usuarios. Diferentes ceremonias conmemoraron este gran acontecimiento, la transferencia del canal de la nación más poderosa del mundo a la nación panameña. Líderes de varios países del mundo fueron testigos de este histórico momento, tan anhelado por generaciones de panameños. Se alcanzó un sueño. Al mediodía del 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados en 1977, llegó el momento tan esperado cuando la República de Panamá asumió la total administración de su canal. El nuevo milenio empezaba con un canal 100% panameño, que se integra al país con una nueva misión y visión, ser líder mundial en servicios a la industria marítima, piedra angular del sistema de transporte y modelo de excelencia, integridad y transparencia. La actual etapa se vive bajo una concepción enteramente nueva. Si bien el canal conserva el carácter de servicio internacional para el tránsito de las naves, su administración funciona sobre bases empresariales. Es una empresa del Estado panameño que genera ingresos y beneficios al país. El hecho más importante en la historia del canal, sin duda, ha sido su transferencia a manos panameñas. Pero enfrentamos nuevos retos. El progreso y bienestar de la nación panameña se encuentran íntimamente ligados al pleno desarrollo y aprovechamiento del canal y de sus futuras mejoras. Por ello, con un programa de modernización en plena ejecución, el canal se prepara para enfrentar los nuevos retos de modernización que le permitirán acomodar buques más grandes, con requisitos de eficiencia más rigurosos. Lejos de intimidarnos, el desafío nos estimula y trabajamos con AINCO en la preparación de este nuevo canal panameño. Al final del siglo XX, Panamá asumió un gran compromiso como nación libre y soberana. Hoy, podemos decir orgullosamente que el canal de todos los panameños seguirá cumpliendo con su misión comunicadora de los pueblos de todos los continentes.